Música Estamos acá nuevamente en una marcha de San Cayetano la hemos hecho un día antes, el día 6, para poder venir acá a la Casa de Gobierno donde vamos a plantearle una serie de reclamos Sexta marcha nacional de los Cayetanos este es el sexto año que salimos a las calles a plantear de que tienen que haber políticas profundas, integrales para todos los sectores populares Nosotros venimos hace años planteando la necesidad de trabajo genuino para todas las trabajadoras y trabajadoras de la economía popular por eso hoy, no solamente los trabajadores de la economía popular y las organizaciones sociales estamos presentes sino también trabajadores y trabajadoras rurales trabajadores y trabajadores pequeños productores y diferentes sectores del campo popular para hacer diferentes pedidos al gobernador de la provincia Desde APEPRO y desde la Federación Nacional Campesina nos sumamos y estamos presentes y somos protagonistas los productores también de esta gran jornada donde se cumple un año más de esta gran marcha que se inició en el 2016 y que tiene que ver con el periodo de declaración de emergencia social Hoy, digamos, los productores nos sumamos porque también estamos pidiendo la declaración de emergencia agropecuaria que venimos desde hace tiempo planteando las necesidades de los productores no tenemos herramientas, no tenemos acceso a la tierra no tenemos acceso al agua elementos tan fundamentales en realidad para la producción y sobre todo decimos en realidad nosotros somos los productores de alimentos saludables y necesitamos que los productores puedan seguir produciendo y que esos alimentos lleguen realmente, digamos, a un precio accesible a la comunidad y a la población mendocina y a la Argentina también Venimos en diálogo hace tiempo con el gobierno pero bueno, creemos que hace falta como decían anteriormente mis compañeros hace falta políticas profundas creemos que el mayor esfuerzo durante la pandemia lo hemos hecho las organizaciones sociales Mendoza, el gobierno, el estado de Mendoza no cuenta con políticas públicas para el área de desarrollo social políticas públicas que generen trabajo el presupuesto que tiene la provincia en materia de desarrollo social es muy bajo de hecho supera la pauta publicitaria lo supera al presupuesto así que venimos por ese reclamo venimos porque creemos que lo más importante en este día previo a San Cayetano es la creación de trabajo que es la única forma en que vamos a poder salir de la crisis Desde las juventudes de los movimientos populares y agrarios nos sumamos a esta jornada porque somos protagonistas en nuestros barrios y en las zonas rurales de acompañar las necesidades de cada uno de nuestros lugares y en estas situaciones estamos pidiendo políticas integrales para la juventud trabajo, cultura, deporte, educación y en particular también las mujeres salimos a la calle seguimos luchando y seguimos exigiendo y diciendo que nuestras vidas valen y necesitamos que se destinen presupuesto para poder aplicar políticas públicas que cuiden justamente a cada una de nosotras Nosotros hemos presentado un proyecto hemos presentado varias propuestas en lo que va a estos años pero sobre todo el año pasado también presentamos el proyecto Tierra, Techo y Trabajo con la promesa de que se iba a tratar de que se iba a discutir pero ni siquiera el gobierno lo ha podido leer Los proyectos que nosotros presentamos como siempre decimos no solamente hacemos reclamos sino que tenemos propuestas ante las diferentes crisis que ha atravesado nuestro pueblo porque estamos en los barrios porque conocemos la realidad que se vive Por eso también nos hemos puesto a trabajar en varias oportunidades Primero presentamos el proyecto de emergencia social agraria en la provincia que era un proyecto integral que daba solución a los miles de productores que en la provincia están desapareciendo también a los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular y el año pasado presentamos también en dos oportunidades el proyecto de Tierra, Techo y Trabajo siguen siendo proyectos que este gobierno no quiere discutir entendemos que sigue mirando para otro lado porque está claro que las políticas están direccionadas para otro lado por ejemplo con el proyecto que mencionaba del Parque San Martín con el proyecto del portesuelo del viento son proyectos de millones de pesos que se podrían redistribuir en la provincia generando mucho más trabajo para obras esenciales sin embargo, bueno, no hemos tenido respuesta hasta acá nueve mil damas chao un pero yo ¡Gracias!